Cuando yo no estás, cuando tú no estás en el Sabro Show con Aramis Camilo y su organización secreta. Cuando yo no te veo ya, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás en florada, no me llena más de mi dolor, por eso en ti di el mar y de agua, y ahora va a decir que tienes olor. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé, pero a mí me falta como el aire, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Que calle brutal cerca de ti, y a los dueños ni lleno de sofrad, le pensaré que fue de ti. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor, nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé, pero a mí me falta como el aire, cuando tú no estás, 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 cuando tú no estás. No sé, pero a mí me falta como el aire, cuando tú no estás, 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 cuando tú no estás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!